Vamos a por la piedra de insignia Una vez hemos activado esto Ya va a ser fácil Pero que ha pasado Vale, vamos a la A la zona Mejor voy a ir a activar el arco Vale Un momento Vale Ya es el truco Ah, hay un nuevo revés de cristal Así que más vale Tener el arco preparado Ok Y aquí está la piedra Con sello Coloquemos el siguiente sello Y ya tenemos quince Y ahora de regreso Y bueno Ya no me queda tiempo Así que en el próximo episodio Remataremos más carros Así que nos vemos en el próximo episodio Y aquí está la piedra